Un criterio de que una vez por todas se le ponga fin y no se prorrogue, como se venía hablando, que quizás se lo podía prorrogar. No sólo por eso, sino también de que esto deja sin efecto la posibilidad de ejecutar un contrato y de pedir un desalojo para aquellos casos en los que no hayan pagado. Entonces, me parece de que en buena hora este final al congelamento. Que hizo caso a rajatabla a estos decretos, la verdad que hoy se va a ver bastante comprometido porque va a tener que pagar la diferencia con intereses compensatorios, no moratorios, si pagó fuera de término. No lleva interés, el decreto establecía que no se podía cobrar intereses punitorios por este saldo de esta diferencia. Lo tiene que hacer efectivo a partir de abril en un mínimo de tres cuotas a dos, eso ya lo va a pactar.